¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pero lo que también está muy claro es que la mayoría permanecemos en silencio o miramos para otro lado ante esa violencia. Otros muchos quizá expresamos la repulsa con la boca pequeña cada vez que escuchamos un caso en la televisión, pero sin hacer nada más. La actitud de la mayoría permite que sigan ocurriendo asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o exparejas. Por eso hemos de conseguir entre mujeres y hombres que cada vez más hombres se involucren en la igualdad y trabajemos cada vez más personas en la erradicación de la violencia y así no seguir perpetuando el patriarcado. Los hombres no somos monstruos ni enemigos de las mujeres, pero hemos de entender que no podemos seguir manteniendo privilegios por el mero hecho de ser hombres. Somos diversos con la misma dignidad y derechos. Hemos de entender que no podemos mantener situaciones de desigualdad. Las desigualdades de género suponen una grave violación de los derechos humanos de las mujeres. Los asesinatos de más de 70 mujeres y cada vez más niños y niñas todos los años por la violencia patriarcal es la punta de un iceberg de machismo. La sociedad, muchas situaciones personales, sociales y cotidianas toleran la desigualdad y desvalorizan a quienes la rebate. El machismo mata y es incompatible con la democracia. Mirad, en 1991 en Canadá surgió la iniciativa del lazo blanco para romper el silencio ante esta láctea social. Se ha extendido ya por todo el mundo como símbolo de paz. Estas velas representan a las mujeres asesinadas. Los compañeros de AIGE, la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, venimos teniendo desde hace años esta rueda todos los 21 de octubre. Y seguiremos haciéndolo mientras sea necesario. La rueda de hombres es únicamente un gesto simbólico. Es un acto público sin ambigüedad. ¿Os habéis planteado alguna vez las razones por las cuales es tan difícil ver a hombres darse la mano? Darse la mano, en cierta forma es otra manera de dar la cara. Muchas personas que estáis aquí ya veo que sois repetidores y repetidoras y por tanto os doy las gracias otra vez. Ahora vamos a hacer una rueda primero, los hombres que estamos aquí. Guardaremos la foto en nuestra cabeza y la foto propiamente dicha. Y luego veremos que se unirán las demás personas, las mujeres, y veremos que la rueda se hará más grande como símbolo de que con la igualdad ganamos toda la sociedad, hombres y mujeres. Entonces, hacemos la rueda ahora los hombres primero, alrededor del lazo. Entonces, hacemos la rueda ahora los hombres y mujeres. Y estaremos un minuto de silencio. ¡Vamos! Y ahora, si sois tan amables, os incorporáis y haremos la rueda mayor. ¡Papá! ¿Qué? Ahí estamos. No nos gusta el modelo de masculinidad tradicional machista. Y es el que queremos cambiar. Ahora, renunciamos al uso de la violencia para resolver los conflictos. Hay otras miles de maneras para hacerlo. El primer paso es plantearnos qué significa ser hombre hoy. ¿Qué tipo de hombre quiero ser? Pues bien, nos comprometemos a un cambio personal, a un permanente crecimiento personal. La solución pasa por buscar relaciones de alianzas para trabajar por la igualdad. Ello incluye necesariamente una implicación en la educación y los cuidados. Y una corresponsabilidad de las tareas, de todas las tareas. Es un cambio personal y también colectivo. Tenemos que comprometernos a recriminar la violencia de otros hombres en el día a día. Tenemos que comprometernos en los actos cotidianos y exigir a responsables políticos que esto sea un asunto de Estado. Nos preocupa la prevención de la violencia en todas las edades y la coeducación de niñas y niños. Nos preocupa la educación en igualdad de nuestros chicos y chicas. Las nuevas formas de control y dominación en las nuevas tecnologías y la prevención de los malos tratos. Dicho de otro modo, tenemos que aprender a tratarnos bien desde las escuelas con perspectiva de género y un enfoque de masculinidades. Repudiamos todo tipo de violencia que ejerce la pareja o expareja, así como las agresiones sexuales, el acoso sexual, el acoso por razón de género en el ámbito laboral o la trata con fines de explotación sexual laboral de mujeres y niñas. Cientos de miles de mujeres viven aterrorizadas en sus hogares. Repetimos, los agresores son hombres cercanos que basan su seguridad personal en valores que representan el estereotipo tradicional masculino. La imposición a través de la fuerza física, la agresividad y un estatus de superioridad y privilegio con respecto a las mujeres. Y voy terminando. Son hombres que no están siendo capaces de cambiar o adaptarse hacia relaciones igualitarias basadas en el respeto mutuo. Los hombres no podemos permanecer callados con la excusa de no ser maltratadores. El silencio nos hace cómplices. Y aprovecho este año para recalcar un tema y hacernos sobre todo a los hombres una pregunta. ¿Puede ser compatible la prostitución con la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Que exista este gran negocio no es un indicador evidente pero invisibilizado de una sociedad machista? ¿La trata de personas con fines de explotación sexual es otro tipo de violencia de género? Sabemos que trata y prostitución no son exactamente lo mismo. Tradicionalmente el debate ha estado centrado en la mujer prostituida, una doble víctima sexual y económica, sometida a situaciones de dominación machista cuando no de esclavitud. Desde ahí que pretendemos poner el foco en los hombres prostituyentes o mejor dicho en nosotros mismos. Pero en los hombres prostituyentes por considerarlos causantes principales de la situación de desigualdad y violencia que genera la prostitución y la trata de mujeres. Está la clave en la demanda. La demanda que ellos representan crea la oferta y es evidente que si las mafias y redes de prostitución no contaran con dicha demanda, dejarían de invertir en ese macabro negocio. Las estructuras machistas e hipócritas socializan a los varones con ideologías de dominación sobre el cuerpo de las mujeres que las convierten en un objeto de disfrute. Es la sociedad de consumo donde todo se compra y todo se vende, incluidas las personas, abusando de su situación económica. Por tanto el hombre prostituyente es responsable y directo de esa esclavitud. Pues bien, la demanda degrada al propio usuario, es decir, nos debilita en nuestras competencias afectivas y de relación. Por tanto, nos comprometemos a buscar una sexualidad no machista, no mercantilizada, que sea igualitaria con el cultivo de las emociones y los afectos en igualdad. Una sexualidad no violenta basada en relaciones consentidas, auténticamente libres, satisfactorias y recíprocas, entre adultos iguales. Es todo un trabajo personal pendiente. Todo esto lo incluimos hoy aquí porque esto es un gran tabú que forma parte del machismo estructural del que queremos liberarnos. Los hombres no podemos mirar para otro lado. Con la igualdad ganamos toda la sociedad, hombres y mujeres. Les decimos a las víctimas que no están solas, porque es un problema de toda la sociedad. También es un problema mío, nuestro. Los hombres nos comprometemos a contribuir a erradicar la violencia de género. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.